Muy buenas, hoy os vengo a hablar de mis altos 185 y 186. En ellos volví a intentar enfrentarme a mi viejo archienemigo, el Seedfly. Ya lo tenía bastante controlado en el túnel de viento y sí o sí ya era hora de que me saliese en el aire. Del 185 me temo que no tengo vídeo, pero sí del 186, así que os dejo con lo que pasó. ¡Suscríbete al canal! Si bien no conseguía mantenerlo mucho tiempo, por fin aparecía la postura adecuada. En cuanto llegué al suelo me puse de vuelta al mono y para arriba. Me había dado cuenta de que con la ropa de calle me había resultado mucho más incómoda la posición y estaba convencido de que con un vestuario más adecuado podía mejorar el salto. Pero bueno, eso ya en el próximo vídeo. Así que si queréis saber cómo continuó mi progresión en este deporte, no os olvidéis de suscribiros a este canal si no lo habéis hecho ya. Muchísimas gracias por vuestro like. Y por mi parte, poco más por hoy, soy J.P.R. Rojo y nos vemos en más vídeos. Hasta entonces, sed felices y blueskies.